Música 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 Un rayo de sol Me trajo como un monoco Un rayo de sol Adorando un monoco De hoy me dio tu querer Que tanto, que tanto, busquen la fe en tu nombre Y quiero ser patatullia De todo y siempre es vida Sé que es tuya Tu alegría y feliz vida Sé que muerde tus sueños Y dame gracias al sol De mi sueño De todo el niño de tu amor Un rayo de sol Me trajo como un monoco Un rayo de sol Adorando un monoco De hoy me dio tu querer Que tanto, que tanto, busquen la fe en tu nombre Y quiero ser patatullia De todo y siempre es vida Sé que es tuya Tu alegría y feliz vida Sé que es tuya Sé que es tuya De tu sueño Y dame gracias al sol De mi sueño Como el dueño de tu amor En mi sueño Como el dueño de tu amor ¡SALALALALA!